Tú lo pasas los ojos con que miras Lentes transparentes por las masas de corriente Ser atravesados por un rayo de oscuridad soleado Que hace despertar ideas Pescar con NASA los momentos interconectados que captamos En este amplio mandil no hay candil calumbre más Que el rap que nos proyecta el mundo entre sus placas Comunica el performance de sus días Capaz tú eres capaz, capaz, capaz Tú eres capaz, capaz, capaz de darte cuenta Escribir lo que sientes Sientes lo que piensas, que piensas, que sientes Que hago y cuando cuento lo que hago Cuando sientes que puedes sentir y vistes el tejido de tu pensar Sabes que puedes cambiar tu vestir y desvestir lo que vestías Mundo de ideas que creas Hablas en tu estantería de posibles pedas Ves vídeos al caminar que acompañan tu realidad Eliges partes de lo visible que solo tú haces visual Cambiar lo que sentías La cualidad de variar al cuantificar el edificio que veías Se tambalea, te tambaleas Y coges otra postura desde la que mirar Te tambalea, se tambalea Y coges otra postura desde la que mirar Desde la que mirar En que creemos En mundos que no vemos En que creemos No cuadran tus baremos En que creemos Se saltan los magnetos En que creemos En todo lo que vemos En que creemos En mundos que no vemos En que creemos No cuadran tus baremos En que creemos Se saltan los magnetos En que creemos En todo lo que vemos En que creemos Misiones panorámicas Señor Alcantarilla Y Luis Marlos En que creemos Misiones panorámicas